Desde el inicio de la creación Tu voz habló, pintó los cielos de color Diste la orden, el sol nació Al universo tu palabra sustentó En el desierto, promesa fue Y mantuvo a salvo a los hijos de Israel Te hablas de piedra, tu ley vivió Aliento diste a todo aquel que en ti confió Oh, oh, oh Fue tu palabra luz de este mundo Viste belleza lo que antes era oscuro Por tu mandato se abren los cielos Tu voz resuena tan fuerte como trueno En mi desierto, promesa fue Promesa fue Mas en mi angustia sé que en ti puedo vencer Te hablas de piedra, tu ley vivió Mi talento diste a todo aquel que en ti confió Jesús Uh, 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 Jesús Uh, 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 uh Y el verbo se hizo carne Sobre la tierra caminó Y el amado de los cielos En una vil cruz entregó Su muerte me dio vida Y ahora vivo para aquel que en mi corazón Su ley escribió Jesús Uh, 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 uh Y Jesús Uh, 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 uh Y Jesús Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh La palabra eres tú Uh, 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 uh Uh, 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 uh Y hoy vas a ir